La perspectiva. Esa perspectiva también, yo les decía lo primero, es darnos cuenta que todo límite, todo lo que es posibilidad o imposibilidad, tiene que ver con la forma en que nos hemos acostumbrado a vivir. Lo posible o imposible es la forma en que hemos aprendido a pensar. Lo que es posible o imposible hacer, dentro de un montón de cosas que se nos puede ocurrir, cambia según el tiempo histórico, según el país en el que vivamos, según el género al que pertenezcamos. Entonces todo esto, posible e imposible, tiene que ver con determinadas estructuras. Estructuras mentales, estructuras de valores, estructuras de pensamiento, que no es que las vamos a desechar y a tirar todas ahora, pero darnos cuenta que están ahí, darnos cuenta que los límites es nada otra cosa que la forma en que nos acostumbramos a pensar y que un cambio en ese pensamiento modifica o elimina los límites. Estas transformaciones no suceden solo por desear o porque lo conversemos. Tenemos que empezar a abrirnos a esas otras perspectivas y tenemos que empezar a, literalmente, entrenarnos en la libertad, entrenarnos en la amplitud, entrenarnos en las posibilidades de cambio de perspectiva. Hoy lo que les quería ahora en este contexto, quería traerles a ustedes algunos conceptos que son de lo último, de las últimas teorías y nociones que en neurociencias se están desarrollando. Cuando digo de lo último, digo de los últimos cinco años, de lo que voy a tratar con ustedes hoy son conceptos muy nuevos. Las neurociencias mismas, 20 años atrás, no estaba siquiera acuñado totalmente el concepto de neurociencias. Estaba la neurología, estaba la fisiología, pero las neurociencias, como ese campo interdisciplinario ahora, ¿quiénes son los neurocientíficos? Y entre los neurocientíficos hay neurólogos, entre los neurocientíficos hay fisiólogos, hay psicólogos, hay psiconalistas, hay filósofos, hay expertos también en el límite, en el desarrollo de lo que es robótica, todos esos hacen a las neurociencias, aportando distintas perspectivas. Una palabra muy común que hasta no hace mucho parecía que era la palabra de la nueva era, lo holístico, es decir, el abordaje de ciertos fenómenos de manera integral y desde muchos ángulos distintos. Bueno, las neurociencias son el abordaje holístico de nosotros. Y digo de nosotros, porque ya las neurociencias, y en cualquier momento quizás te cambien de nombre, porque neurociencias hace referencia a lo neurológico, y eso ya está atado a un concepto que las mismas neurociencias de a poco van dejando un poquito atrás, que es el de decir la mente tiene que ver con el cerebro y el sistema nervioso. Hasta 15 años atrás, 20 años atrás, era el sistema nervioso central, así se le sigue llamando, sistema nervioso central, con un órgano que recibe, percibe todo, ordena todo, comanda todo, el cerebro, una médula espinal con los nervios que se extienden al cuerpo, algunos motrices para generar movimientos, otros sensoriales. Entonces la mente tenía que ver, según la concepción antigua, pero hasta hace muy poco, con ese sistema nervioso central. Y la discusión pasaba por, bueno, la mente, ¿qué es? ¿Son las conexiones sinápticas, o sea, las conexiones entre las neuronas? ¿O la mente es la química que hay dentro del cerebro? ¿O la mente es la energía que se mueve basada en esa química y en esas conexiones sinápticas? Los electroencefalogramas, muy rudimentarios, pero mide cierto tipo de energía que está funcionando en el cerebro. Bien, ya hay las neurociencias, como toda disciplina de avanzar, hay un cuerpo de acuerdos y después un montón de áreas donde no todos están totalmente de acuerdo. Hay distintas hipótesis sobre las que se van trabajando, hipótesis que van teniendo soporte fáctico, o sea, los hechos. Ya las neurociencias, grupos importantes en cantidad de investigadores, ya empiezan a hablar de la mente corporizada. La mente ya no es sistema nervioso central, la mente ya no es cerebro y ciertas cosas que pasan en el cerebro y sistema nervioso. La mente está en el cuerpo. Eso lo dicen las neurociencias. Ahora, yo los llamo a referencia de experiencias de ustedes. Cuando hacemos algunos ejercicios, cuando hacemos, quizás en los que se siente más rápido, son en los ejercicios donde hacemos movimientos y respiraciones rítmicas, donde vamos generando una carga de actitud y de energía y una carga física y una descarga y un movimiento, luego de que hemos repetido un par de veces esas respiraciones y esos ejercicios, ustedes refírense ahora a la sensación que surge cuando hacen eso. El estado mental empieza a cambiar. Recuerden que mente, si bien a veces hacemos referencia a mente como a los procesos intelectuales, mente es esa combinación de procesos intelectuales y procesos emocionales para la psicología, era así. Ahora las neurociencias empiezan a avanzar sobre esto otro, que disciplinas como el yoga vienen enseñando, practicando desde hace mucho tiempo. Que la mente, no solo esos procesos, la mente tiene que ver con el cuerpo. Las neurociencias empiezan a hablar entonces de la mente corporizada. Lo sabemos por experiencia cotidiana. cuando estoy de buen ánimo estoy nervioso, respiro ángel, respiro tranquilo, mi mirada transmite cierta cosa sin que me lo propongan, mis pensamientos tienen cierta facilidad, son más bien positivos, más bien cuando estoy desanimado con problemas es todo lo contrario. también sabemos que cuando estamos desanimados o medio deprimidos o medio venimos a clase, empezamos a respirar, empezamos a movernos, empezamos a dirigir nuestros pensamientos al movimiento del cuerpo, a la respiración y esos estados cambian y nos vamos distinto. A los que llevan más tiempo a ciento les ha pasado un millón de veces. Entonces les cuento lo que dicen las neurociencias pero le hago referencia a las experiencias de ustedes acá de todos los días. Por eso cuando yo les digo hagan magia personal me estoy refiriendo a eso hagan esas transformaciones. Cuando les digo acá nos ejercitamos y afuera hacemos yoga me refiero a eso. Acá ejercitamos el manejo de esa mente corporizada. Acá la entrenamos y afuera dejamos que se manifieste que eso suceda. Hay otro concepto importante en neurociencias que es el de mente extendida. No todos pero grupos importantes de investigadores de neurociencias empiezan a decir epa no sólo que la mente no está ahí en el cerebro y en el sistema nervioso sino en todo el cuerpo sino que además se extiende al entorno. Acá sirve el ejemplo aquel de de al al pez que le habla del agua ¿qué le vamos a explicar del agua al pez? el pez el pez nació vive ahí es su ámbito no tiene con qué contrastarlo. Es cosa que sucede en nosotros nos parecen naturales habituales y además nos cargamos con un montón de estos esquemas mentales de interpretación y se nos hacen invisibles algunos hechos cotidianos y viene alguien en otros tiempos venía alguien que nos hablaba de meditación que nos hablaba de yoga y nos decía la mente que se extiende al entorno decíamos bueno estará filosofando será una metáfora pero ahora las neurociencias empiezan a decir algunos a decir la mente se extiende porque nuestros estados mentales nuestros estados emocionales nuestros estados de vitalidad tienen que ver con lo que en ese entorno está sucediendo y ya no sólo por el hecho de que el entorno me afecta sino por el contacto de que en mí ese contacto ir y vuelta de mis estados como en el entorno y que anda con que anda cruzado de mal talante que pasa en el entorno a medida que su día va desarrollándose y se va encontrando con un montón de problemas con un montón de gente que le discute que se la enfrenta que le su estado va irradiándose y va generando ciertos cambios lo opuesto también es cierto por eso lo de la magia personal por eso lo de allí donde vayamos irradiar paz irradiar fuerza irradiar alegría es extender nuestra influencia ir transformando eso hace bastante poco en este tipo de investigaciones se detectó en un hospital psiquiátrico en una ciudad importante de Estados Unidos un grupo de pacientes con diagnóstico de Alzheimer y todos los estudios y todos los test que se le habían hecho daban que eran personas incapacitadas para autosustentarse gente que no podía vivir sola según todos los diagnósticos habidos por ahora pero resulta que eran pacientes que vivían solos en una ciudad grande complicado entonces algunos se hicieron la pregunta que otros no se habían hecho ¿cómo hacen? empezaron a investigar la respuesta empezó a estar en las casas ¿qué había en las casas? y en las casas estaban las fotos los retratos de familiares y amigos con los nombres con algunas referencias a esas personas había listas redundantes de qué hacer para cada cosa para prender el telizón no sé casi de esto esto y esto y había la lista pegada acá allá y allá las cosas no estaban guardadas importantes en cajones y en roperos sino que estaban en cajas visibles había algunos de estos pacientes que tenían cuadernos donde anotaban todo lo que se olvidaban una y otra vez o sea ellos se acordaban del cuaderno y ahí anotaban todo lo que necesitaban cuando no se acordaban de algo buscaban el cuaderno antes de inmediatamente pensar bueno ese es un soporte para quien no podía veamos la situación gente que de acuerdo a los diagnósticos psiquiátricos no podía funcionar solo funcionaba sola su mente su proceso su manera de relacionarse con el mundo se extendía todas estas ayudas otro ejemplo es la tecnología actual usamos los mensajes usamos whatsapp los posteamos en las redes sociales entonces nuestra percepción del mundo constantemente abarca abarca no solo lo que tengo acá en lo inmediato sino está abarcando cosas que están sucediendo lejos muy lejos muy distintas muy y están incidiendo en mis estados y yo mismo cuando posteo cuando mando un whatsapp bueno yo no porque no tengo whatsapp pero estoy influyendo en el exterior nuestra mente nuestra manera de percibir de sentir y de estar en el mundo está extendida la tecnología la ha extendido cuando nosotros hacemos ejercicios y nos es un ejercicio tan sencillo a veces no es tan fácil de hacer como el de hacer presencia donde paramos relajados debilitos no adormecernos sino estar bien despiertos estar percibiéndolo todo pero no estar atado a nada estar irradiando la energía de uno estar en contacto con todo ese entorno sin aferrarse sin encerrarse estamos hablando de esta mente extendida entonces yo estoy acá pero yo mi presencia es ese campo de influencia que se extiende que percibe y que irradica afecta cada uno de nosotros lo que pasa es que no son conceptos que usualmente no nos enseñaron no manejamos tenemos mil cosas que hacer andamos ahí terminamos sin quererlo encerrándonos en el nombre que tenemos en el número de documento en la profesión que tenemos y en lo que estamos haciendo cada momento y vamos y vamos perdiendo esa capacidad de mente extendida hablando de neurociencias y esas maravillosas posibilidades que ya están en nosotros las ilusiones óptimas eso cuando vemos esas rueditas ya en el cuadradito y si las miramos fijo un ratito vemos que se mueren por las líneas que parecían que son todas curvadas que son paradas hay un millón de ejemplos toda nuestra vida hemos estado dispuestos a este tipo de ilusiones ópticas el tema que le decimos ilusiones ópticas y seguimos tranquilos ¿por qué? ¿qué pasa con eso? es más no había ningún tipo de explicación definitiva no la hay todavía sí viene la explicación no bueno porque entonces como están todos estos cuadros distintos tamaños y los colores entonces el cerebro interpreta sí está todo bien ¿por qué? ¿por qué el cerebro hace eso? las neurociencias ahora empiezan a responder o a querer responder esos por qué más profundos hay una parte importante de investigadores de neurociencias que insisten sobre el concepto de la mente de arriba hacia abajo en estos términos el mundo todo lo que está ahí afuera digamos de abajo del cerebro para allá abajo es el abajo la visión clásica de nuestra percepción de nuestro movernos en el mundo era todos mis sentidos perciben absorben todos los datos que están ahí afuera todo eso se une en la médula sube al cerebro el cerebro hace su proceso y el cerebro reproduce la imagen los sonidos las sensaciones del cuerpo el cerebro interpreta todas esas imágenes sensaciones sonidos en una en eso que le llamamos la realidad eso es de abajo hacia arriba pero ahora cada vez es más fuerte la concepción de neurociencias de la mente de arriba hacia abajo puede simplificar mucho el concepto pero algunos investigadores están diciendo que literalmente nuestros cerebros serían algo así como máquinas de predecir no de juntar información procesarla y porque hay un montón de situaciones y de reflejos y cosas que pasan con el cuerpo fuera de nuestro control inclusive que suceden a velocidades si fuera una computadora diríamos a velocidad de cómputo demasiado rápida o muy sorprendente ¿cómo pasa eso? ahora en el mundo en el de hoy y en el de siempre en este entorno tan lleno de estímulos ¿cómo hace mi sistema nervioso y mi cerebro para absorber todo eso filtrarlo y de todo eso armar algo? bien por eso viene surgiendo y por otras informaciones la idea del cerebro como una máquina de predecir no el futuro lejano algo así como la máquina de predecir el presente de chiquitos ahora están hasta los los gimnasios eso para los chicos ¿no? que tienen cosas brillantes cosas duras cosas suaves espejitos colores cosas que se mueven cosas que no se mueven ¿para qué? para el que la motricidad y los sentidos del niño se vayan educando la idea del cerebro como predictor es aprendemos y después lo que constantemente está tratando de hacer el cerebro está tratando de predecir qué es lo que hay ahí afuera en base a lo que mi cerebro ya conoce de ustedes conoce de que nos hemos ido viendo mi cerebro va formando la imagen va prediciendo lo que sucede ahí entonces ya está listo ya tiene un modelo ya ya está definido lo que viene de los sentidos se junta con lo que el cerebro predijo y ahí lo que estaría haciendo nuestro sistema nervioso es computando o atendiendo o elevando ya al procesamiento cerebral de nuevo los cambios las disonancias de lo que el cerebro predijo y lo que mis sentidos traen lo que no coincide solamente eso es lo que el sistema nervioso procesa según esta teoría esta hipótesis algunos neurocientíficos les entusiasma mucho porque dicen eso explica el cuerpo siempre trabaja sobre economía de recursos entonces esa manera se vuelve si fuera de nuevo computadora diríamos el ancho de banda se vuelve económico entonces en mi cerebro no se está todo el tiempo procesando toda la información que viene de mis ojos de mis oídos de mi gusto de mi olfato de las sensaciones del intracuerpo sino se va procesando lo que solamente lo que no coincide con lo que ya estaba ya estaba predicho esa sería la explicación de las ilusiones ópticas más allá del decir bueno porque acá las rayitas están para afuera y las otras están para adentro entonces por eso lo que ha sido bueno sí claro y por qué el cerebro hace estas cosas y por qué el cerebro según esta idea hipótesis el cerebro predice que ante ciertas configuraciones hay movimiento ante ciertas configuraciones hay movimiento entonces cuando ve las mismas configuraciones aunque no haya movimiento como lo predijo el movimiento aparece ahí proyectado esos libros esos dibujos del ojo mágico donde si uno lo ve en plano un montón de dibujitos repetidos de forma si uno aprende a mirarlos adquiere una profundidad terrible lo han visto eso si bueno buscad vale la pena uno está viendo una hoja que no tiene nada y cuando logra percibirse se vuelve pero muy profundo uno querría meter la mano ahí por qué qué pasó acá qué pasó en el sistema nervioso bien le le llegó una configuración que el cerebro dice ahí hay profundidad y vemos profundidad la vemos la discutiremos muerte con cualquier ahora además de lo de lo maravilloso de de ir descubriendo cómo funcionamos o las posibilidades cómo puede ser que funcionamos es reafirma un concepto muy viejo en la práctica del yoga en la práctica de la meditación en las prácticas del budismo en las prácticas de las artes marciales que es que la energía sigue a la intención es es la intención la que marca la dirección y la energía y la energía la sigue con muchos de ustedes hemos hecho hace un tiempo algunos ejercicios hay uno que se llama el pequeño círculo celeste para que los que no lo conocen lo vamos a hacer en un momento es con cierta respiración vamos moviendo la energía del entrecejo a un punto justo entre las piernas de ahí hasta la zona de la coronilla de nuevo el entrecejo y vamos moviendo la energía y cuando uno logra hacerlo con un poquito de práctica siente ese movimiento por los meridianos centrales y siente un montón de transformaciones ¿qué pasó? ¿y cómo mover la energía? la intención va por delante es decir el cerebro arma a través de la intención una dirección y la energía la sigue naturalmente dentro de estos modelos de de neurociencias están especulando algunos incluso que nuestro sistema motor todavía se sigue considerando el sistema sensorial para percibir y el sistema motor para moverlo como dos cosas que funcionan distinto incluso los nervios eferentes y los aferentes los que llevan información y los que traen estos neurocientíficos están especulando con que cuando yo voy a el origen del funcionamiento de tomar algo nace de la imagen que se formó el cerebro la intención la imagen es una imagen sensorial mi cerebro forma una imagen sensorial una serie de sensaciones referidas a hacer esto agarrar algo y el cuerpo la motricidad sería el cuerpo ajustándose a esa sensación ¿qué pasa a los que tienen particulares habilidades con los deportes o en alguna actividad o en alguna disciplina física? ¿qué ha sucedido entre otras cosas? han desarrollado una motricidad una motricidad una motricidad más fina con respecto a cómo tocar o cómo dibujar pero eso no es un proceso de pensar bueno levanto el dedo hago esto si decimos bueno aprendió ¿qué es aprender? ¿qué es aprender a patear bien una pelota? como hacen algunos jugadores hablando de magia algunos jugadores de fútbol es mágico patean acá y la pelota hace no sé 40 metros y le cae a los pies a uno que venía corriendo antes y le cae a los pies ¿cómo hizo? es mágico yo lo veo en el tele y digo hizo magia no evidentemente es un ah bueno sí porque practico bueno ¿qué es practicar? bien dentro de esta teoría practicar es lograr formar lograr ejercitarse hasta que el cerebro tiene refinadas la imagen sensorial de lo que se va a hacer y el cuerpo se ajusta a eso sea patear una pelota o sea agarrar algo lo que entusiasma mucho a algunos neurocientíficos es decir bien siguiendo la idea esta de que la naturaleza tiende a ser económica con los recursos entonces no hay un sistema que tiene dos dos subsistemas el motriz y el sensorial es el mismo lo que pasa ahí entra en juego la atención no nuestra atención racional se dice eso de que usamos el 10% nomás de nuestro cerebro no es así usamos toda la capacidad de nuestro cerebro nos damos cuenta del 10% si el otro 90% no sabemos que está pasando que cosas están pasando ahí y bueno algunos están pasando estas cuestiones se están despertando ciertos grupos de sensaciones que tienen que ver con moverme y el cuerpo lo que hace es ir ajustando la sensación ajustarla hasta que coincide se acuerdan la idea el cerebro predice el cerebro tiende a predecir y solo hace ajustes luego maneja la mínima información posible acá sería igual el cerebro genera una imagen sensorial el cuerpo se ajusta cuando cuando la pelota o algo nos tiran una pelota ¿cómo hacemos para coincidir con la pelota? no vamos computando no tenemos idea donde va a caer ¿qué va sucediendo? la vamos mirando si viene en el aire la vamos mirando y nos vamos moviendo vamos haciendo ajustes hasta que coincide eso sería la motricidad en definitiva ahora cuando hacemos ejercicios y dirigimos la energía a ciertas partes del cuerpo estamos haciendo el ejercicio de ¿qué utilizamos? la imagen de la sonrisa y decimos llevar la sonrisa al hígado después la sensación de la sonrisa a los pulmones al corazón al riñón ¿qué estamos haciendo al usar esa metáfora de sonrisa? estamos despertando ciertas combinaciones de sentidos y de sensaciones en nuestro cerebro ¿qué es lo que sucede? el cuerpo hace los ajustes con el 10% nosotros imaginamos la sonrisa en el hígado con el otro 90% el cuerpo hace los ajustes se adapta a eso que nosotros hemos generado y de ahí viene por ejemplo que en ejercicios como los que hacemos después de sentir la sonrisa en el hígado en el corazón en los pulmones uno hace ese juego de imágenes y muchas veces la sensación cambia totalmente alguna gente cuando no tiene experiencia en estas prácticas dice me lo imaginé me sugestione que ya tiene un poco de práctica sabe que no se está sugestionando que su cuerpo cambió cambió la forma en que se siente que a veces hasta un montón de malestares se pasaron como por arte de magia tendría que ver con esto con esto de el cerebro generando una imagen y el cuerpo tratando de responder a esa y adecuarse fíjense ustedes que es el mismo esquema de lo que venimos hablando cuando yo les digo el propósito esa vida finita dentro del infinito y el significado que pueda tener a veces nos puede resultar muy claro el propósito de nuestra vida otras veces podemos no tenerlo claro intuirlo sentir que tiene que haber un propósito no puedo estar acá para renegar un poco más renegar un poco menos insisto comer reproducirme enviarme chao tiene que haber algo más yo les decía cuando ese propósito se empiece a aclarar cuando ese propósito empiece a ser el eje de todo lo que hago no porque me encierre y me fanatice sino que estoy acá para algo acá me refiero a la vida así como estoy en la clase yoga para algo si me dedico a ese algo entonces el cerebro el sistema nervioso la mente la mente corporizada la mente extendida empieza a formar esas imágenes en cierta dirección y el cuerpo hasta fisiológicamente empieza a dirigirse en ese sentido más la psiquis más las emociones por eso empiezan a suceder las magias si yo sé a dónde me dirijo si yo sé que lo que quiero es agarrar esa pelota que viene en el aire no me distraigo con mil cosas voy haciendo todos los ajustes que vengan en el camino que me falta salto encima de todas las piedras que hay y las veo voy haciendo todos los ajustes cosa que hacemos naturalmente todos los días hacemos todos los ajustes y logramos el propósito lo que sucede es que muchas veces se nos diluye el propósito volviendo a la idea de la energía que sigue a la intención muchas veces yo he usado el ejemplo de si quiero mover una laguna o un lago a nadie se le ocurriría traer un millón de camiones tanques y cargar el agua y llevarlo al otro lado cualquiera lo que haría sería decir a donde la quiero mover y trazar una zanja cuando yo trazo la zanja hago un canal el agua sola por ese canal vas en una nueva dirección nuestra intención nuestra intención intelectual en su primer el primer plano el más visible pero después la intención sentida esa intención que es más emocional ese contacto con el propósito de vida sentido o intuido porque el solo hecho de decir mi vida tiene un propósito no me resulta claro que tiene un propósito que no es comer reproducirme y renegar entonces comer reproducir ni renegar está ahí lo voy resolviendo según va apareciendo como cuando voy corriendo agarrar los pelos lo que va apareciendo lo resuelvo no me quedo restándole tensión entonces en los ejercicios cuando estamos haciendo algunos ejercicios y ahora que estamos haciendo esa rotación hacia un lado que hace un tiempo que no hacíamos y levantando el brazo y yo les digo relajen tranquilicen suavicen aline alguien que escuchara afuera diría acá están todos locos este los quiere torturar y los otros pero ustedes saben de que se trata saben de que hay un estado que es me cuesta me tira me molesta y como pasa todo eso mi mente quiere tirar todo su lemón y quiere que acá me zapó la postura y me quiere ir a mi casa pero al mismo tiempo hay un propósito el propósito de flexibilizarnos el propósito de aprender a serenarnos el propósito de sentirnos de transformar toda tensión en relajación de transformar toda crispación de la energía en la energía que fluye entonces estoy en la postura estoy trabajando con todo eso ahí voy trabajando sobre mi cerebro ¿de dónde salió la idea de que cuando somos bebé necesitamos muchos tipos de experiencias distintas para que nuestro sistema nervioso se desarrolle y madure y ya en algún momento ya está ya se acabó ya maduro ya no más ahora va a repetir el esquemito de todos los días ¿de dónde salió esa idea? ya sabemos la neuroplasticidad nuestro sistema nervioso puede seguir evolucionando cambiando transformándose entonces esto de las neurociencias esto que les que les que les pone parte de lo que yo les acabo de contar hay un libro de bastante reciente publicación creo que no está en castellano todavía el autor es Andy Clark un neurocientífico el libro se llama Surfeando la incertidumbre acción percepción y la mente corporizada ¿qué es surfear la incertidumbre? la vida de todos los días ¿qué es? o sea ya todos tenemos alguna edad y sabemos que hasta las cosas que damos por ciertas descontadas y firmes puede que sí o puede que no es estadístico más hay una toda una incertidumbre en la vida bueno ¿cómo la surfeamos? bueno ahí el sistema nervioso va haciendo esto que decimos va prediciendo prediciendo ¿prediciendo? se va ajustando el subtítulo es acción percepción y mente corporizada porque la idea viene siendo que la acción en el mundo es inseparable de la percepción del mundo bueno eso es lo que están diciendo ahora las negociencias los que llevan más tiempo acá es lo que venimos repitiendo absolutamente todas las veces es la forma en la que nosotros estamos en el mundo es el tipo de mundo en el que estamos ya no es un concepto de la nueva era y filosófico empieza a ser un concepto de neurociencias acción percepción tiene que ver con la mente corporizada y con la realidad en la que estoy ahí empieza a surgir toda la auténtica magia entonces amigas de nuevo el llamado este a cada mañana cada despertar es mágico estamos con vida de nuevo cada mañana entonces estoy con vida de nuevo empieza a salir la vida con la intención de hacer magia de transformar es mi acción en el mundo es la forma en que mi cerebro mi sistema nervioso se predispone es la forma también en la que percibo y se dan los ajustes lo que visualizo y siento en mi cuerpo mi cuerpo responde el 90% de eso de mi cerebro que no tengo conciencia trata de responder a eso entonces en medio de una situación tensa difícil y complicada si yo respiro hago una respiración abdominal siento me ubico lo que a veces decimos ubicarse en el eje centrarse ¿qué es todo eso? es generar otro tipo de sensación en el cuerpo otro tipo de mente para el mismo problema y eso es hacer magia entonces entrenemos la magia en cada postura en cada respiración acá es el entrenamiento acá no funciona todo eso es el ejercicio el gimnasio del bebé es este para nosotros porque allá afuera todo eso surge solo cuando acá a ciertas tensiones del cuerpo y esto que no me gusta no me convence el todo logro serenar tranquilizar aceptar estar bien en eso mi sistema nervioso mi cerebro lo que predice empieza adquirir esa habilidad afuera sucede naturalmente con el gusto de haber compartido estos minutos contigo te invito a dejarme un me gusta y a suscribirte a este canal de yoga de escuela y ser parte de la transformación positiva dale brillo a tu vida